Este es el Sensor UAVC, temporada 24, episodio 21. Quédate porque seguimos detectando el quehacer universitario. Y hablando de universitario, queremos dedicarle este episodio a nuestros nuevos cimarrones, quienes integran a la familia de UAVC. Para su semana de curso de inducción, donde aprenderán cómo funciona, un poco sobre la historia de nuestra casa de estudios, y se podrán la camiseta como yo hace casi cuatro años. Para este inicio de semestre 2024-1, la UAVC abre sus puertas a los miles de jóvenes, quienes con su esfuerzo y dedicación quedaron seleccionados en las distintas convocatorias. El equipo de Sensor les exigna sus felicitaciones a todas y todos aquellos jóvenes que ahora forman parte de nuestra familia. Y esperamos en algún futuro mirar a aquellos que deseen formar parte del equipo de producción. Una de las necesidades básicas para los alumnos es la cuestión monetaria. Con la cuesta de enero, la inflación y muchísimos factores más, muchos podemos tener una escasez monetaria, que puede afectar a la estancia del alumno a lo largo del semestre. Afortunadamente, hay distintas becas que pueden ayudar en esos inconvenientes. Cualquier duda o informe que requieran para las siguientes becas, la pueden encontrar en la siguiente página y en esos correos electrónicos. Esta beca es muy útil para que puedas pagar la reinscripción con mucho más calma en caso de que el gasto de la misma sea muy fuerte para ti. Llena los datos que se te indica y solamente espera a que se te autorice la solicitud para que puedas ingresar a la página de pagos UAVC y realizar un pago inicial. Este pago inicial es solamente una parte de la inscripción para que el resto lo puedas pagar en dos cuotas, en el método que más te parezca cómodo. Cabe mencionar que una vez hagas este pago, dispondrás de dos meses para terminar de pagar este deudo. Esta beca está disponible desde el 11 de enero y tienes hasta el 23 de enero para solicitarlo, mientras el pago de la reinscripción es a partir del 12 de enero al 23. La beca económica se otorga a los estudiantes que colaboran directamente a la universidad, ya sea en la biblioteca, las unidades académicas, talleres, laboratorios, entre otras cosas. Esta beca se divide en tres niveles. El nivel 1, el cual cubre por completo la inscripción o reinscripción del alumno. El nivel 2 es un apoyo de tres mensualidades para los gastos escolares. Y por último, el nivel 3, el cual abarca los dos niveles anteriores al mismo tiempo. Los documentos que se te piden son comprobantes de ingresos familiares, tener activada la tarjeta de débito escolar, es decir, tu credencial y la cuenta bancaria, y en caso de solicitar solamente el nivel 2, se le agrega el comprobante del pago de reinscripción, cabe mencionar que se debe tener un promedio igual o superior a 80 para poder solicitarla, y no contar con adeudos en la escuela. Una vez que llenas la solicitud y firmas la carta compromiso, ya solo basta esperar los resultados en la siguiente página. Esta beca es para los alumnos que quieran hacer movilidad estudiantil, prácticas profesionales o prestar servicio en programas de vinculación. Para solicitar la beca es importante tener un promedio mínimo de 80, tener activada la cuenta bancaria universitaria y ser propuesta por la unidad académica. Llenas tus datos una vez que lo hayas solicitado, impirme la solicitud y ya la unidad académica se encargará de entregar la solicitud impresa al departamento de becas del campus. Hay varias becas que también premian a los alumnos que participan en diferentes actividades, como las becas deportivas, artísticas, de investigación, etc. Lo recomendable es estar siempre atento a las redes sociales de tu facultad y la universidad en general, para que puedas estar al pendiente de las diferentes convocatorias de la beca que más necesites. Esperemos que esta información te haya sido de utilidad. ¡Gracias! 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 estar dibujando lo que fueron las Monster High. Yo me sentía perroncísimo haciéndolas, pero ya después el interés empezó a surgir ya como por la secundaria prepa, de que pues me dijeron que existe una carrera aquí en Tijuana y me dijeron de que ahí entra, lo estaban diciéndome, o también me estaban diciendo al principio de que mejor no le entrara a las artes porque pues no iba a ganar dinero, pues lo mismo que te dicen a cualquier persona que no tiene ningún mínimo conocimiento de las artes, claro que sí, por eso ahí empezó a surgir más el interés, ya cuando supe, ya hice el examen y todo eso, ya quedé aquí. Mi trabajo más serio, el primerito fue una pintura que hice en cuarto semestre que se llama Strip, que es del verbo desnudar, pues hablaba más como sobre los canones de belleza, ya en lo personal de cómo muchas cosas a mí me afectaron lo que fue la etapa secundaria y prepa y era como que pues inundaban un montón de cosas y con eso muchas inseguridades se me vinieron y es como que muchas cosas, pero esa fue una de mis primeras piezas más serias y personales que yo puedo tener, que digo, estas son. Lo que yo puedo decir al respecto que es para mí el arte, dejando el lado muy genérico que tú dices, ay, es que aquí expreso todo, es como que pues, no, está bien, ¿verdad? Pues es cierto, pero es como que no solamente dejarlo en ese mismo concepto, sino de que el arte puede ser mucho más de lo que expresamos y no se puede ver como otros caminos, maneras de ver la vida, este, creo que muchas cosas así, de que creo que sea, es muy extenso para que para lo que las palabras no pueden decir tanto. Yo puedo decir que son para mí las artes plásticas, así es de que es como una manera más académica de ver las artes, las artes plásticas, como que más a lo técnico, a lo preciso, de que tienes que hacer bien los rostros, tienes que hacer bien la escultura, tienes que hacer bien un grabado y así pues, como que más a lo técnico se va. Pues a mí las artes, creo que siempre han estado, en especial fue la música la primera, más porque desde pequeño yo cantaba, bueno, hasta la fecha sigo cantando, no lo he dejado, pues también lo que es el dibujo fue como, pues gracias a mi abuela me di cuenta de que es algo que salió y pues yo no sabía que tenía la habilidad, ¿verdad? Pero no la había descubierto, pues también lo que es la danza siempre ha estado también muy presente, pues lo primero que intenté fue el folclor, yo ya después me empecé, ya por mi cuenta empecé a hacer mi, como aprendí a mi coreografía, ya más pop y todo eso y creo que ese es el impacto que ha tenido, literal, muy grande en mi vida. Antes era una persona súper, a veces hasta sangrona, también mi manera de pensar ha cambiado demasiado porque pues ya no estoy viviendo en una heteronormatividad, heteronormatividad. Vivo más libre, soy quien soy ahora, ya no me siento como en la secundaria o en la prepa de que tengo que estar ocultándome o no aceptar lo que soy. Actualmente siempre me he sentido una artista con esa posibilidad de experimentar todo tipo de estilos sin cerrarme en uno solo y creo que yo me siento muy bien así y es algo que me ha gustado, hasta yo me dije y lo acepté y lo estoy abrazando. Cada inicio está lleno de sorpresas y uno muy especial y por el que pasa cualquier cimarrón es recibir la camiseta de cimarrón con valores, que marca un antes y un después, siendo un acto simbólico de la etapa que están a punto de comenzar. Y tu camarita, ¿recibiste la tuya? Yo también y la amamos. Entendamos a fondo qué implica la cultura gamer. Va más allá de la simple interacción con videojuegos. Es una red compleja de pasiones compartidas, comunidades vibrantes y experiencias colectivas. Es un fenómeno cultural que ha evolucionado a lo largo de las décadas, a medida que los videojuegos se han vuelto una forma de entretenimiento más prominente y accesible. La cultura gamer no es simplemente un pasatiempo, es una pasión. Adéntrate con nosotros al fenómeno sociocultural que abraza la diversidad y conecta a personas de todos los rincones del planeta a través de su amor compartido por los videojuegos. Esto es Game On, la pasión del gamer. Game On, la pasión del gamer es una persona que está muy enfocada en este rollo de los videojuegos. Ya sé que está enfocado en el coleccionismo o en su consumo. Alguien que disfruta los videojuegos. El término gamer se utiliza para describir a aquellos que tienen un interés activo en los videojuegos y que dedican tiempo a jugar y explorar diferentes títulos. La comunidad de gamers es diversa y abarca personas de todas las edades y géneros. Algunos gamers disfrutan de juegos para un jugador, mientras que otros prefieren juegos multijugador en línea, donde pueden interactuar con otros jugadores de todo el mundo. Además, el término gamer también se ha utilizado para describir a aquellos que están profundamente involucrados en la cultura de los videojuegos, siguiendo noticias, eventos y desarrolladores de la industria. Pues bueno, mi jefe me regaló un Game Boy. El Game Boy negrito, el gris, el que era un tabique. Uno de mis premios un día llegó con una Nintendo Wii a casa de mi abuelo y empezamos a jugar Wii Sports. Empecé, si no mal recuerdo, cuando tenía unos 6 años. Mi hermano mayor tenía un Game Boy clásico, el gris. En mi infancia con mis tíos. Cuando estaba en el kinder, si mal no recuerdo, nos regalaron el Nintendo. Desde ese momento fue ganado cuando salí totalmente a jugar, pues. Y pues de ahí yo ahorré para comprar una Nintendo DS y empecé a jugar Pokémon Wii. El primer juego que jugué fue el The Lane of Zelda Link's Awakening, el original. Principalmente con el Atari comencé. Y pues ahí lo empecé a jugar, me encantó. Llegaba el kinder, hacía mi tarea a jugar. El primer videojuego ampliamente reconocido es Tennis for Two, que fue creado por William Higginbenton en 1958. Sin embargo, el juego que a menudo se considera como el punto de partida de la industria de los videojuegos es Punk, desarrollado por Atari. Punk fue lanzado en 1972, que se convirtió en un gran éxito, marcando el inicio de la era de los videojuegos comerciales. A partir de la década de 1970 a 1980, los primeros videojuegos surgieron con máquinas arcade y consolas como Atari. Punk, Space Invaders y Pac-Man fueron títulos icónicos. A partir de la década de 1990, el auge de las consolas como la Nintendo Entertainment System, la NES y la Sega Genesis, marcó la infancia de muchos gamers. En esta década surge la cultura de los eSports, con juegos como StarCraft y Street Fighter 2. Al inicio de la década del 2000, la popularidad de los juegos en línea crece con el auge de la conexión a Internet. Títulos como World of Warcraft y Counter-Strike se convierten en fenómenos culturales. Posteriormente, en la década de 2010 en adelante, la industria de los videojuegos se expande enormemente. Aparecen nuevas plataformas como Twitch para la transmisión de juegos en vivo, y los eSports se convierten en un negocio multimillonario. ¿Sabías que como estudiante cuentas con diferentes aplicaciones que puedes utilizar a lo largo de tu carrera? Así es, el día de hoy, en Lo que debes de saber, te hablaremos un poco de estas apps. Yo soy Al Martínez, así que no se diga más. ¡Comenzamos! Alumnos UABC. Esta aplicación diseñada para la comunidad estudiantil es para poder consultar información personalizada referente a la estadía académica del alumno utilizando diferentes servicios. Con esta aplicación podrás checar tu boleta, tu cardex, así como tu subasta. Agenda UABC. Es una agenda electrónica para el uso de la comunidad cimarrona con servicios como eventos personales, agendados por el usuario y oficiales, notificaciones y avisos urgentes, directorio de unidades académicas, dependencias administrativas, clínicas y hospitales, entre muchas más. Bibliotecas UABC. En esta app, el alumno podrá consultar información relevante y oportuna relacionada a los recursos de información de las bibliotecas de UABC. Identidad UABC. Tarjeta Identidad UABC es un programa desarrollado por Fundación UABC-AC para cumplir con su objetivo social con la finalidad de generar un elemento que identifique y distinga a los universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California ante la comunidad en general. No Más UABC. A través de esta aplicación, de la cual podrás enviar denuncias vía web, móvil o recibir asesoría telefónica en caso de que estés viviendo alguna situación de violencia, discriminación o actos delictivos en las instalaciones universitarias. Gaceta UABC. Esta app contiene noticias que se generan desde los tres campos de la universidad, Ensenada, Mexicali y Tijuana, estando organizadas en tres categorías, academia, cultura, deporte. Pueden estar acompañadas de galería fotográfica y o videonota. Estas aplicaciones están disponibles tanto en Play Store como App Store. Esto ha sido todo por la cápsula de hoy. Esperamos que ahora tengas más información y más herramientas que puedas utilizar a lo largo de tu carrera. Yo soy Adel Martínez y esto es Lo que debes de saber. La etapa de integración culmina con el rally deportivo y de conocimiento, la búsqueda de tesoro y distintas actividades integradoras donde participarás por pequeños equipos o también en representación de la facultad a la que pertenezcas. La finalidad de este evento es otorgarles a los nuevos cimarrones una experiencia inolvidable y a la vez prepararlos para el inicio del semestre. Así que si tú eres un cimarrón nuevo, te recomiendo prepararte y entrenar para dar lo mejor de ti. Aunque están ahorita en descanso ellas, pero ellas siempre han formado parte fundamental. Siempre cualquier obra vas a ver que a veces las pongo a ellas o a veces no, o utilizo una canción referente y así es de que siempre están ahí. Mis inspiraciones son ellas, musicalmente para mis obras. Y más como de los movimientos artísticos, de lo que a mí me ha llamado, pues solamente el performance es uno de ellos, que es el arte con el cuerpo, de que puedes llevar tu cuerpo al límite, de que puedes traspasar esas fronteras que nos limitan a nosotros como seres humanos y todo. También lo que es el movimiento bienes, que te habla más de las cosas que tal vez nos den asco, que lo vemos como algo que pues que no. Y eso lo que hace ese movimiento es como que moverte de donde estás cómoda, cómodo o cómoda, para que haya un sentir. Así es de que creo que es lo que me inspira más a mí, es moverme y hacer lo que quiero hacer. Mis familiares, que fueron mi abuela y pues en mi tiempo, al descanse, fueron las que me movieron. Y pues aquí actualmente las que me han movido más ahorita, pues son mis compañeros de mi carrera. Porque yo siempre se los he dicho de frente, me dije, la verdad ustedes son una inspiración para mí. Porque son como, pues eso para no detenerme. Y yo para seguir pues buscando, seguir creando, algo que yo quisiera comunicar. Y últimamente ya mis trabajos han tenido como más fuerza en cuestiones de discursos, simbologías, signos, todo. Desde que es lo que yo me siento más orgulloso de este semestre. Y últimamente pues siempre he tocado mucho el tema de los cánones de belleza, pero los pongo más en el hombre que la mujer. Porque siempre aquí en la escuela pues hay muchos, que no digo que sea malo, pero siempre agarran a la mujer como esa es la única que le dicen cosas. En cuestiones de los cánones de belleza, siendo que también al hombre, al hombre siempre también se le ha dicho. Pero que aunque tal vez el hombre no lo toma tan pesado, o tal vez no hay una presión muy pesada para él. Pero pues todos modos al igual si llega a perjudicar en cierto momento la salud mental, emocional del mismo hombre también. También he tocado lo que es la masculinidad frágil, que lo representé utilizando un corazón de nopal, que yo lo representé más en el hombre mexicano. Lo utilicé en nopal natural e hice un corazón así con todos sus picos y todo. Y lo puse en una cajita como representando de que pues está ahí, pero pues su corazón no está permitiendo como que alguna emoción pase ni nada. Y así. Son como esos temas y también de la felicidad, de hablados, de la amistad. Y todos modos ahí vienen más temas. También hablé hace poquito, el semestre pasado, sobre el peso de la fama. Que es un performance que hice, y me ha hecho mi primer performance. Que hablé como estas teorías conspirativas que siempre han estado alrededor del mundo de la música. De que hay artistas que venden su alma. Y pues quise como tocar ese tema. Pues jalando bloques de concreto amarrado con cadenas. Que salí lastimado, ¿verdad? Pero pues ese era mi punto, lo que yo quería. Y pues sí, es lo que trabajo. También hace poco estuve en el Congreso Binacional de Performance y Artes Vivas aquí en Secud. Y participé en el taller de Tijuana Preformera, Border, Incrisis, Laboratorio Mutante. Pues aquí trabajamos lo que son las fronteras, lo que nos limita. Fue muy extasioso todo eso porque cuando yo estuve en ese Congreso, yo sí dije, es que la neta me siento como... Llego ahí, me desconecto de todo el mundo. Me desconecto y parece, dije, me llegué a sentir como en la casa de los famosos. De que literal me desconecto de lo que está pasando en el mundo. No sé qué sucede. Era como, era concentrarte 110% ahí. Y al final se hizo el evento ya para cerrar el Congreso. Porque todo fue un lapso de una semana. Y el lapso de la semana todos hicimos una pieza. Yo hice la mía, que fue mi segunda, que fue Ataduras. Que consistió en amarrarme en un leste de concreto, ahí en el cine Bujasán, con un cable de luz. En Preforma no se puede actuar nada. Todo es muy crudo, real, lo que estés viviendo ahí. Obviamente si tu pieza necesita daño físico, pues lo pones. Y si no, pues no necesitas. Pero pues sí es llevar tu cuerpo al límite, sin importar qué es lo que suceda. Y pues sí le pienso seguir haciendo más trabajos. Pero igual tampoco no quiero hacer a un lado lo que es la pintura, la gráfica, el dibujo. Porque el dibujo siempre ha sido algo fundamental en mi vida. En todas las cosas que he visto, el arte sonoro, arte digital, ilustraciones, escultura. Cosas que no quiero dejar a un lado nomás por una cosa. Así es de que yo sigo explorando y me siento libre. Pues no me dice, obviamente digo, Preforma sí va a ser lo mío, pero no voy a encerrarlo en que nada más aquí y ya. Van a hacer un ensayo de cinco cuartillas, así es que no vayan a plagiar, no vayan a copiar. Recuerden que el plagio es una falta grave, es un fraude académico. Emiliano, estuve revisando tu ensayo y me doy cuenta que es una vil copia del chat GPT. Esto tú sabes que tiene una consecuencia. A ver si tu chat GPT te salva de esta. ¿Qué dices, camarita? ¿Que les quieres dar palabras de aliento a los pequeños y marrones? Ok, la camarita y yo sabemos que este nuevo ciclo puede ser dominante e incluso intimidante. Pero el hecho de estar aquí ya es un gran paso para tu futuro profesional. Y aunque la carrera puede llegar a tornarse difícil, no olvides que con esfuerzo y dedicación alcanzas tus metas. Desde que aparecieron alrededor de los años 80, los videojuegos se han estado formando ya sea de poco a poco, se han estado metiendo lo que es en nuestra cultura popular. O sea, ibas en las maquinitas, jugaba con mis amigos, hermanos, según lo que sea. Ha modificado la vida de muchas personas, sobre todo de personas que yo conozco, con algún problema de índole mental, con problemas motores. Ha impactado mucho en tanto en arte, en música, en la literatura. Ha logrado unir comunidades. Ya sea desde la aparición de los primeros arcades, hasta sobre los vuelos de las noticias, hasta actualmente que hay tornados dedicados a ellos. Algo que disfrutes, que te trae recuerdos, que te trae memorias, que se ven arrastrando desde hace tiempo. Conozco muchas, muchas personas que les ha ayudado mucho en ese tema. Entonces para mí eso sí es una cultura. Se han hecho muchísimas cosas los videojuegos. Muchos videojuegos cuentan historias complejas y atractivas, y presentan elementos artísticos significativos en términos de diseño de personajes, escenarios, música y efectos visuales. Al igual que otras formas de expresión artística, los videojuegos pueden transmitir ideas, emociones y mensajes por medio de su narrativa y arte. Los videojuegos han evolucionado para incluir componentes en línea y multijugador que fomenten la interacción social. Los jugadores se conectan, colaboran o compiten en comunidades virtuales, lo que contribuye a la creación de identidades culturales dentro del mundo de los videojuegos. Muchos personajes y elementos de videojuegos se han vuelto íconos culturales reconocidos. Los juegos a menudo influyen en la moda, la música, el cine y otros aspectos de la cultura popular. Algunos videojuegos exploran temas culturales, históricos o sociales, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones relevantes. Estos juegos pueden abordar temas éticos, políticos o filosóficos, contribuyendo a la discusión cultural más amplia. Los videojuegos no solo son entretenimiento, sino que también se pueden desarrollar habilidades cognitivas, estratégicas y de resolución de problemas. Además, algunos juegos fomentan el pensamiento crítico y la toma de decisiones. La industria de los videojuegos ha impulsado avances tecnológicos significativos, desde gráficos y procesamiento de imágenes hasta interfaces de usuario innovadores. Estos avances tecnológicos a menudo tienen un impacto más allá de los videojuegos, y contribuyen al desarrollo general de la tecnología. A mí me gustaba mucho dibujar, me atraía mucho de repente cómo lo hacían, dibujaban, la música también. Consiguir nuevos hobbies o aprender algunas cosas. Debido a los videojuegos, empecé a aprender a mejorar mis habilidades en inglés, y también empecé a agarrar un gusto más a la lectora de novelas. Desde que yo era pequeño siempre tuve la ilusión, la idea de vivir de algo referente a los videojuegos. De hecho, originalmente yo quería estudiar programación. Estudié otra cosa que es electrónica, pero aprendí un poco de programación derivado a eso. Teníamos uno de, no sé si llegas a oír el de carreras, Nifra Street. Y literalmente, pues a veces que puedes comprar el control que era el volante. Ahí me influyó mucho para poder manejar. Literalmente, pues me sirvió mucho a mí. Últimamente me han ayudado mucho con mis problemas mentales también. Algunos problemas de actitudes y sobre todo depresión. Puedo decir que hoy en día pues me dedico a vender videojuegos, y es lo que más me apasiona. Y al final cumplí lo que quise que era niño, que era vivir de los videojuegos. No siquiera se considera trabajo, porque es algo que disfruto mucho. Entonces, lo miro más como compartir un gusto con alguien. Entonces, pues, sí, lo han creciado bastante. Que paren el hate. Ojalá que sigan haciendo eso, pues que entrevisten y pues den un poco más o menos de la opinión del público a Salud Raymond. Porque deciden, ah, se c****** todo, se la pasa jugando, su madre. Bueno, las personas que vayan a ver esto, adéntrense en el mundo de los videojuegos. No hay nada que temer, todo es una comunidad muy sana. Dejen de satanizar tanto, o sea, los videojuegos sí ayudan a ciertas personas. Y pues ahora que está muy de moda eso de la inclusión, pues creo que sería parte de, ¿no? Considerarlo aunque sea. La verdad, a veces lo agarramos para estrés, desestresarte, cosas así, pues. O que te pase algo malo y pues más y menos un rato ya se te olvida un poquito. Palmar los momentos, sí, ¿no? Sí, nada de que tú eres team aquí y tú eres team acá. A todos nos gustan los videojuegos y no hay necesidad. A todos nos gusta, nos divierte y punto. No hay más que ver. Todos nos llevamos súper bien y es algo que les seguro que se van a divertir. Y van a encontrar algo que les va a gustar, se los aseguro. La cultura gamer ha evolucionado como una subcultura única y significativa en el panorama cultural contemporáneo. Definida por la pasión por los videojuegos, ha creado comunidades globales, influenciado en la cultura popular y ha contribuido a las innovaciones tecnológicas. Los videojuegos no solo son una forma de entretenimiento, sino también un medio que moldea identidades, fomenta la creatividad y proporciona experiencias sociales y narrativas únicas. La cultura gamer, con su diversidad y crecimiento continuo, refleja la capacidad de los videojuegos para trascender las barreras generacionales y geográficas. Dejando una marca duradera en la forma en que las personas interactúan, se divierten y se expresan en el mundo actual. ¿No sientes un poco de nostalgia con el inicio de este nuevo ciclo, Camarita? Lo sé, yo también, pero eso no quita que estamos emocionadas y orgullosas de recibir esta nueva generación, así que sean bienvenidas y bienvenidos. Eso fue Sensor Guáveses, síguenos en todas nuestras redes sociales para no perderte contenido nuevo. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo domingo a la una y media de la tarde. ¡Gracias!